En Tehuacán la 4T se ha dividido en cuatro frentes electorales, sin que haya avisos de unidad o de que alguno decline, sino por el contrario, se ha agudizado las diferencias entre los dos principales candidatos. Pedro Tepol Hernández, quien busca la reelección como Edil, y Alejandro Barroso Chávez, quien despliega una campaña crítica contra el actual gobierno municipal. Esta situación plantea una fuerte fragmentación del voto de la izquierda y grandes dificultades para que surja un tercer ayuntamiento consecutivo que no sea controlado por el PRIAN. Frente a esta división, algo que ha llamado la atención es que el equipo de campaña del candidato a la gubernatura, Alejandro Armenta Mier, se ha mantenido al margen de los candidatos a alcaldes que surgieron de la 4T, que son tres, Tepol Hernández, Barroso Chávez y Jaime Enrique Barbosa Puentes. El equipo de Armenta se ha constituido en un cuarto frente electoral en Tehuacán, cuyos integrantes hacen campaña sin acercarse a ninguno de los candidatos a Ediles e ignorando sus actividades proselitistas, sus conflictos y su interacción con grupos sociales. Frente a esta división, quien tendría que estar aprovechando los conflictos de la 4T es el candidato panista Eliseo Lezama Prieto, quien ha desplegado una fuerte capacidad de movilización de los cuadros del PAN, del PRI y del PRD, que van en coalición. Puedes consultar la columna completa en nuestro sitio web.